¿Cómo están? Bienvenidos a LatinFoodTV, en nuestro episodio número 3. Aquí estamos, Paco Díaz, ¿cómo estás? ¿Por fin encontraste tu mono, cariño? Ya, 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 por fin. Estaba medio deslavada. No importa, pero eso es que tiene que ver con todas las batallas en las que he estado, fíjate. Las batallas de LatinFood. Estamos en este pequeño programa, hoy tenemos breos latinfunescas, vamos a hablar del fútbol mexicano, los favoritos para el Chiscarca. Le vamos a hacer una serie de preguntas, ahí a ver qué tal responde, a ver si responde rápido y responde bien. Eh, no creo. Y bueno, también tenemos nuestras breves latinfunescas. ¿Cuál debe ser, mi querido Diego Arroyo? Así que, bueno, ¿qué te parece? Empezamos con las breves latinfunescas. Y bueno, la primera tiene que ver con, pues, con todos los problemas que han pasado, que han pasado en Turquía en los últimos días, del intento de golpe de estado, en fin. En el mundo del fútbol se iba a llevar a cabo un partido amistoso de Samuel Letó, excompañero del Barcelona de Deco, de Carles Puyol. Iba a ir Messi y también Andrés Iniesta, pero ellos no volaron al final, justo antes de que cerraran los aeropuertos. Pero bueno, al parecer los jugadores están bien de momento en una zona segura y están viendo para ver cómo lo regresan, pero así está el mundo. Y bueno, vamos a otra inmediatamente breve latinfunesca que tiene que ver con Vox. Rudy, Rudy, ¿dónde andas, caramba? Anda en México, en Andrés. Pero bueno, un saludo a Rudy para que, pues, donde quiera que esté, se una nuevamente latinfud y tiene que ver con el Canelo Álvarez. ¿El Canelo? El Canelo Álvarez. Cuéntame el Canelo, ¿qué pasa? Para poder seguir adelante tuvo que renunciar al cetro. ¿CMV o cuál? CMV, exactamente. Y si tú te imaginas que... ¿Qué me imagino? ¿Te acuerdas? ¿Qué happens? El kazajo, este señor... El GFG. Exactamente. Y Nadi Godovkin, ¿no? Godovkin, exactamente. Ajá. ¿Tú crees que él se ha olvidado completamente del Canelo? A través de que el Canelo dijo, no, yo no peleé con él. Él se queda con el título y al final de cuentas, él dijo, no, yo quiero seguir, quiero darle en su maracataca al Canelo y quiero además hacerlo, no solamente así, ¿sabes dónde? En territorio mexicano. Exactamente, el Estadio Azteca quiere darse sus mocotazos con el Canelo. Vamos con otra vez en la tibonesca. Rápidamente, Paco, como tú dices, como viene siendo. Bueno, hablando del fútbol americano, la NFL que ya está calentando motores, ya se ve en la nueva temporada, va a empezar la pretemporada muy pronto. Se acaba de firmar esta semana uno de los contratos multimillonarios, el caso de Von Miller, el defensivo de los Broncos de Denver, el que fue el MVP justamente en el Super Bowl 50, pues con una cifra récord. ¿Cuánto? Pues cuánto qué es, cuánto le echas, cuánto le echas. Pues no sé, quizá alguno de los dineros que algún patrocinador nos puede. Dineros, muchos dineros. 114.5 millones de dólares es el contrato y es a seis años, de los cuales le aseguran más de 60 millones de dólares y se convierte en el mejor defensivo pagado. Así está. Está bien, esto es chido. Y bueno, ya por último, la última breve latinfunesca tiene que ver precisamente con los Juegos Olímpicos que ya vienen en Brasil. El 5 de agosto ya comienza todo y vamos a tener la oportunidad también de estar informándoles. Pero antes de todo esto que ha pasado, lo que pasó en Nice desgraciadamente allá en Francia, pues la seguridad es el primer tema que deben de reforzar. Y ya dijeron, vamos a tener ahí muchísima seguridad. Bueno, pues tiene que haberlo, ¿no? Si de por sí hay problemas en Río internos y en la ciudad y también con todas las favelas y pues las pandillas que hay ahí, ¿no? Tú estuviste ahí también. Sí, sí, sí. Pero les pagaron en el mundial a las favelas al final. Y lo que hacen es llevarse a toda la milicia posible y ahí en Río esperemos que no pase nada malo. A nada, a nada. Seguridad ante todo, por Dios. Los Juegos Olímpicos en Río. Oye, bueno, sí. ¿Y qué les parece, Paco, si continuamos con nuestro programa? Tenemos Pamboleando con Diego. No sé si Chiscarjas va a hacer algo y nos va a dar su análisis de cada equipo de la Liga MX que ya ha comenzado en este torneo de extranjeros, ¿no? Cada vez más de extranjeros que de mexicanos. Si yo fuera el burero, eso te va a dar el análisis, ya lo cuestionaría. Pero bueno, continuamos con nosotros. Saludo aquí de su amigo Dominguin desde Jijijilpa de las Tunas. Ya voy a pasearle para hablar de fútbol como Machín. Como debe ser, para que no me esté chillando los de Latin Food. Ahí voy para allá. ¿Qué tal, amigos de Latin Food? Bienvenidos a Pamboleando con Diego. Y hoy vamos a hablar del clásico español. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué hace toda esta gente acá conviviendo con sus celulares? Pues no están siendo sociables, están jugando Pokémon GO. Para que vean cómo está la euforia. Están medio locos. Pero bueno, habló del clásico español. El primero se va a llevar a cabo el 4 de diciembre. En la jornada 14 del fútbol español, el Camp Nou. Y el partido en el Santiago Bernabéu el 23 de abril. Así que falta tiempo para ver ese enfrentamiento entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El Real Madrid y el Barcelona. Así que, ni modo. A esperar hasta la fecha 14. Y bueno, veremos una, yo diría, Liga Española interesante con buenos equipos. Me parece que el Barcelona y el Real Madrid son los amplios favoritos. Atlético igual va a ser fichajes interesantes. Pero, el clásico ahí está. Apunten en sus calendarios. 4 de diciembre en el Camp Nou. Y 23 de abril en el Santiago Bernabéu. Esto fue Pamboleando con Diego. Y vamos después a ver el análisis o el tema de la semana. Liga MX, los favoritos del Chiscarcas. Adiós. La cosa ya se puso caliente con el fútbol mexicano. Vamos a ver qué más sigue, ¿no? Échale. Aquí en Latin Food. Fútbol mexicano. Bueno, amigos de Latin Food, ya estamos de vuelta para nuestro tema de la semana. Y tenemos de, pues yo no diría invitado especial. Ya siempre está aquí. Pero bueno, el Chiscarcas con nosotros. Dice que no tiene lana y vean su alberquita, ¿eh? ¿Qué nos habías dicho? ¿Y nunca invitas a las fiestas o qué? ¿Qué te iba a decir, carnal? Estamos mejorando nuestra imagen. Pero, ¿saben qué? ¿Para que no me creen? ¿Por qué te traes otra máscara? No, no. Lo que pasa es que no me la puse a quitar, carnal. Porque es con la que duermo. Ándele ahí, Chiscarcas. Es con la que duermo. ¿Qué pasó, Reza? ¿Qué pasó, compadre? Chiscarcas, para nuestro tema de la semana vamos a hablar de la Liga MX. Ya comenzó la apertura 2016. Y vamos a hacer esto que se llama Pregúntame rápido. Pregúntame, carnal. Ah, no, no. Y me vas a decir que cada equipo, hasta dónde va a llegar. Yo voy a decir un equipo, doy el contexto. Y tú vas a decir, hasta dónde llegas, campeón, lo que sea. ¿Listo? Sí. Empezamos. Empezamos. El América. Sí, América que se ha reforzado bien. Que es uno de los favoritos de los llamados grandes. Hasta dónde llega Chiscarcas. Vámonos. Mira, 100 años, cumple 100 años, carnal. Y con las playeritas que se cargó ahorita. Y sin su partido a Chirindongón. No la barba. No la barba. Oye, el Atlas. El Atlas. ¿Hasta dónde llega el Atlas? No, el Atlas. Va a estar toda la temporada a la mitad de la tabla. Apúntanmelo para que vean que sí. Y tampoco lo vamos a ver con mucho. No trae mucho. Las Chivas de Vergara con Chivas TV y ahora con nuevo uniforme. Pues mira, me gusta porque son puros mexicanos. Aunque, bueno, eso hay que cuestionar a este canal. Pero no, las Chivitas ahora sí le van a meter duro. Y ahora que cobran, pues tienen que dar buenos resultados, carnal. Yo creo que llegan a la Liga. Oye, Chiapas. Chiapas. La Liga. Oye, Chiapas. El último lugar, la temporada pasada, ¿no les fue bien? No creo que suban de ahí, carnal. Ahí se quedan. No, no, los Jaguares la verdad es que todavía no se reforzaron chido. A eso llegan los panzas verdes que han tenido equipo, pero siempre se quedan últimamente ahí. No, no, pero ya sabes también, en los últimos siempre llegan a la Liga así como a rasgar, así con las garras otra vez igual. Pero vamos a ver en la Liga, carnal. ¿Conargas? Híjole, no, ahí sí, ahí sí. Pues los Hates, la verdad es que. Pues no terminaron mal, terminaron en sexto lugar. Pues ya, pero tienen problemas de descenso y la van a echar ganas. Muy bien, la pandilla, Monterrey. No, pues van a llegar con todo también. Y ya ves que le acaban de dar su premio al Mohamed Larrea. Y pues va a llegar así con mucho... Muy bien, Pachuca, Pachuca, Pachuca. ¿A qué Pachuca? El campeón, el actual campeón, carnal. Los Tuzos. Van a reforzarse otra vez, carnal. Y vas a ver que viene con todo. Muy bien, Santos. Santos, pues yo la verdad es que sinceramente siento como que van a estar también a media tabla. Tigres. Tigres, los Tigres. No, pues el Tuca ahorita viene de medio enchilado y vas a ver que también el Guiñac sigue, ¿no? También. Sí, claro. Dice que un Tigre nunca deja a otro Tigre. Muy bien, Pumas, rápido, Pumas. Venga, con el uniforme este que parece mantel. Es que parece mantel, el nuevo uniforme también. Como que no me late, ahí todos se van a sacar de onda. Toluca, Toluca. Los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos, hasta que no tengan un buen estadio, allá la Bombonera no va a pasar al canal. Puebla, en la franja. Puebla, pues ya le quitaron la franja. El equipo del Rudito. De hecho ya le quitaron la franja. Este, pues ellos van a estar también ahí. Más pasa la del River ahora, ¿no? Exactamente. Los Gallos Blancos de Querétaro. No, pues esos son los Gallitos de acá, de mi cuate. Los Gallitos Blancos, pues la verdad, mira, yo quiero decirte que... Con Bucetich. Con Bucetich. Pues no sé. Eh, Cholos ya, siguiente. A ver, bueno, venga. Los Cholos, para mí que ahorita sí el Piojo va a venir así injundioso canal. Y para mí que sí va a llegar hasta las últimas instancias. Llega a Liguilla y hasta campeón. Veracruz. No, pues ahí sí, sí, me la pones dura, carnal. Cada vez que pienso allá en la jarocha que dejé por allá. No, no, pues me desvío del tema, pero pues no. Igualmente no. Necaxa, el nuevo equipo que regresa. El Benjamín, el Benjamín, carnal. Pues digo, Televisa le va a echar un montón de varo. Pero no, no, pues no, no, no. Y finalmente el Eterna, por vez el Cruz Azul, Chiscarcas. Honesto, hombre, por Dios. Cruz Azul, ahora sí, carnal. Ahora sí, el Cruz Azul va a llegar a la final y la va a ganar. Y totalmente quitándome la mano del corazón, carnal. Porque es lo que nos deben a la afición. Y yo soy capaz hasta de quitarme la máscara si ganamos. ¿En serio? Sí, carnal. Órale, muy bien. Y van a descubrir que realmente se parece mucho a alguien que también hace el programa. Parecido, dicen que son familiares. En fin, bueno, yo digo que el Cruz Azul, la Eterna Promesa, hizo buenos fichajes. Pero se va a quedar ahí como siempre. Y bueno, amigos de Latin Food, esto fue el episodio 3. Número 3, recuerden de seguirnos en YouTube. Denle like en latinfood.com. Espérame, espérame, compromete. ¿Quién es campeón de esta temporada? En Twitter también. El campeón de la... ¿Qué va a ser? ¿No dijiste? Cruz Azul. Bueno, Cruz Azul. Zamboleando con Chiscarcas. Muy bien. Vámonos, amigos de Latin Food. Recuerden seguirnos en redes sociales. Twitter, Facebook, en YouTube. Y ahí estamos, en latinfood.com. Vamos, desde la casa del Chiscarcas. Invítanos ya a la alberca, ¿no? Pues ahorita nos encuarramos todos. Vamos a echarte aquí. No, no. No, no, canal, aguántame, aguántame. Gracias por ver el video.